Si conoces la historia, sabes quién eres, sabes a dónde vas, sabes de dónde vienes Construye tus sueños a la realidad, pasado, presente y futuro serás El Espejo Revelador Somos parte del pasado, la lucha no fue en vano, construye con ideas lo que el mundo te plantea El Espejo Revelador Millones de poetas, ilustres pensadores, soñaron con los sueños que cambiaron el mundo El Espejo Revelador Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto Es una de las frases más famosas que se dieron en el mundo de la fotografía Y que hoy todavía, en pleno siglo XXI, continúa reflejando el desarrollo tecnológico Que avanza y que fortalece el ejercicio del periodismo, el comercio y el arte Oficialmente la fotografía inició en 1839 con los llamados daquerotipos Allí se comenzó a contar la historia, no con palabras, sino con imágenes Colombia, primer país latinoamericano al que llegó la fotografía No ha parado ni un segundo en poner a prueba todos y cada uno de los avances que llegan sobre la materia Con el único fin de mantener la memoria gráfica de este país Mi nombre es Santiago Harker, llevo 30 años haciendo fotografía documental en Colombia Mi nombre fotográfico es Vicky Ospina Y realizo una fotografía desde hace 44 años Que tiene que ver con el sentimiento de la vida Tiene que ver con la condición humana Mi nombre es Fernando Cano Busquets, soy periodista, fotógrafo últimamente Y me dedico a esas dos actividades Me hice una serie de reportajes de fotos como aficionado Ese reportaje, buen día, el negro Manuel Zapata, que en paz descanse, amigo de infancia Vio la foto y preguntó, esta foto de quién son Son mías, no puede ser, son mías Esa era foto de la labor de los baraceros de los buques en el puerto Son fotógrafos, son contadores de historias y imágenes asombrosas Que revelan quienes éramos en cada época de la vida Yo creo que la fotografía es una relación con la vida, con la gente, con el mundo Y la cámara no es sino un pretexto Para tú tener un diálogo y una conversación con alguien que te interesa Ese diálogo y esa conversación es mostrar y revelar el carácter esencial de cualquier cosa El carácter interno Tiene que haber una visión interna del fotógrafo Y también tomar fotografías y recordar Cuando yo tomo una fotografía Es como si la hubiera soñado antes Y la reconozco en la realidad Y es como si ya estuviera impresa en mí Entonces para mí también la fotografía tiene que ver con el recuerdo Con la memoria, con los sueños Como una forma de estar plantado ante la vida ¿Sí? Y qué te interesa, qué te atrae Cada imagen que tú capturas Tiene alguna historia que contar Una historia ya sea personal De tu familia, de tu ciudad O del país donde vives Entonces todo se debería hacer con ese objetivo Digamos aproximarse a la fotografía Con esa necesidad de dejar testimonio de tu paso por la vida Que eso, la fotografía era eso Y sigue siendo yo creo Es un poco dejar un testimonio de tu paso por un momento de la historia Entonces eso, es muy divertido Puedes hacer los selfies y las cosas que quieras Pero en el fondo hay que buscarle algún sentido a lo que ha retratado Una vez estaba haciendo una foto en Puerto López, en la Alta Guajira De unas ventanas Y yo había puesto trípode, había medido la luz, había cuadrado todo para que me quedara todo enfocado Y en el momento en que puse el ojo para hacer la foto apareció una cabra por la ventana Y yo tomé la foto y dije ¡Qué regalo tan hermoso! Este oficio sale del corazón Del afán de plasmar un momento Del gusto de guardar un recuerdo O simplemente por cosas de la vida Conocí a Mono Salgar Y me preguntó ¿Esa foto para quién era? Le dije, son para el diario de la prensa de Barranquilla Y me dice, ¿por qué no me hace la reportería? Es que la corresponsalía gráfica aquí en Barranquilla Y le hice varias fotos Nunca supe si me pagaron o no me pagaron Pero lo importante es que yo era un gomoso de la fotografía Cuando resolví salirme de cine en Colombia Le comenté Me dice, te vas a instalar en Barranquilla Y me hizo nombrar corresponsal del espectador Corresponsal gráfico Del espectador en Barranquilla ¡Ay, qué me sé! Cerraron el espectador Fue la época en que lo cerraron Entonces me dijeron del tiempo En ese lapso Conocí también a Gabriel Terilla Que ya me conocía por el reportaje que había hecho en Barranquilla Y me nombró corresponsal del cromo Y era corresponsal del tiempo en Barranquilla Ya soy fotógrafo profesional Ya estoy viviendo la fotografía Yo siempre viajaba solo Y la manera como de compartir los sitios Y las cosas que me pasaban Era con una cámara haciendo fotos en diapositiva Porque yo lo que hacía Era que al final cuando regresaba Metía todas esas diapositivas en un proyector Y hacía proyecciones de los sitios a los cuales había ido Para la familia y para los amigos Y me di cuenta que a la gente le gustaban las fotos que yo hacía Y les parecían buenas y tal Y dije, ve, hasta de golpe la fotografía me paga los viajes Y por ahí me metí Mira, yo estudiaba comunicación social Y tenía una materia que se llamaba fotografía Yo no tenía ni idea de manejar una cámara Ni revelar rollos Entonces acudí al laboratorio del espectador Para que me dieran algunas instrucciones Entonces llegué allá Me dieron una cámara Me dieron un rollo Póngala y salga a tomar fotografías Apunte con qué luz utilizó Qué diafragma Y después miramos si tuvo buen resultado o no Entonces yo hice Yo hice ese experimento Antes le daban a uno un rollo de 36 fotografías Y solamente después de revelarlas Pues uno sabía qué pasa No es como ahora que tú coges una cama Y vas viendo qué es lo que haces Entonces cuando yo acabé de tomar el rollo Me entraron al laboratorio, al cuarto oscuro Y empezamos a revelar el rollo Entonces ya después cuando salió el rollo Empezamos a copiar lo que había tomado Y el cuarto oscuro pues resultó ser una magia Un mundo mágico Que me deslumbró completamente Y ahí le cogí mucho gusto a la fotografía Ahí fue cuando empecé Cuando tenía tres años En Barranquilla Yo nací en Barranquilla En el colegio del Prado A esa edad yo me preguntaba ¿Quién soy yo? Entonces tiene que ver con esa pregunta Que nos hacemos todos los seres humanos Y por cosas de la vida Por guiones de la vida No pude terminar mi carrera de filosofía Y me quería independizar Y de una empecé a vivir de la fotografía Luis García Evia Fue uno de los primeros fotógrafos de Colombia En 1841 Fue uno de los pioneros en este país En utilizar el daquerrotipo En aquella época se fotografiaban Presidentes, militares y familias prestantes Vino un diplomático francés El varón Jean-Louis Grosse Que trajo los grandes cajones Que en ese entonces existían Que hacían daguerrotipos Como el comienzo de la fotografía Después vino el papel periódico ilustrado Como en el 1881 tal vez Era un periódico que ya imprimía fotografías Ya no eran ilustraciones Sino eran directamente sacados de fotografía Después viene Melitón Rodríguez Tal vez a finales de ese siglo Ya empezando en 1900 tal vez Un fotógrafo de Medellín Y él empieza Él tenía un estudio Y empieza a sacar las cámaras a las calles Como a retratar la vida cotidiana De la ciudad Y lo mismo ocurre después con Leo Matiz Leo Matiz también fundó una revista Ya empieza a ser como esa reportería incipiente Que es la que después va a registrar Toda la vida cotidiana de Colombia Pues yo conocí el trabajo de Leo Matiz Que me pareció muy bueno Lo conocí a él también personalmente Antes de que él muriera Yo lo conocí en el 88 Aquí en el Museo de Arte Moderno Que hubo un mes de la fotografía Y él hizo una exposición Creo que en el piso de abajo Él era el expositor grande Digamos Nosotros éramos un pocolón de fotógrafos nuevos Que estábamos aquí en el piso de arriba En el mes de fotografía En una exposición colectiva Y cuando aparecen muchísimos más fotógrafos Es en el 9 de abril En el Bogotazo Que pues la manifestación espontánea de la gente Desde muchos ángulos Empiezan a salir fotógrafos Uno de los más destacados Pues Sadi González Sadi González Tal vez tiene el archivo más completo De ese insuceso colombiano El maestro Caicedo Pues era Una persona con un ojo extraordinario Podía resumir un instante Así como dice el El refrán ese De que una imagen vale más que mil palabras Cuando uno veía una fotografía de él en el tiempo Decía pues ahí está toda la noticia Casi que no había que leer Para saber que Que era lo que estaba pasando En esa imagen que se veía Era la época de cámaras grandes Papel de albúmina Rollos negativo Y cuartos oscuros de revelado Era muy difícil Aquí nos llegaba únicamente Digamos Una sola compañía La Kodak Que pues Fue la que Multiplicó la presencia De la fotografía No solamente en Colombia Sino pues alrededor del mundo Una industria muy grande La Eastman Kodak Que empezó a hacer Los papeles fotográficos Los rollos Todos los elementos Que iban alrededor De la masificación De la fotografía Entonces aquí nos llegaban Entonces aquí nos llegaban Digamos Lo que producía La sucursal de México Para la Eastman Kodak Y aquí llegaba Y lo que más se encontraban Era eso Los rollos Tri-X De 400 asas Los de 100 asas De la fotografía Análoga Se pasó a finales De siglo XX A la fotografía digital Ya esas imágenes Sobre las realidades sociales Las temáticas De los pueblos Los acontecimientos Celebraciones Y el diario vivir Se podían observar De una manera inmediata Dejando atrás El romanticismo De los que amaban Estar en los cuartos oscuros Observando Cómo aparecía lentamente Los rostros De aquellas vivencias El año Esto es el año Casi llegando al 2000 Y entonces me encuentro Con un mundo En donde ya El negativo Y el cuarto oscuro Y todas estas cosas Se van volviendo obsoletas Y el mundo De la fotografía digital Ya pues ha Empezado a invadir El ambiente No solo nacional Sino pues el mundo Entonces empiezo A hacer mis primeros ensayos Con una cámara Digital Y yo lo veía Pero si no No me daba Los tonos Y las Y las Texturas Y el ambiente Que uno lograba Con la fotografía digital Entonces yo Boté esa Esa cámara Y Y regresé A la análoga Y armé un cuarto oscuro En mi En mi En mi apartamento Pero Pero entonces yo veía Que me iba relegando Yo trataba de entrar Al mundo editorial Hacía propuestas De Como de libros Y de De reportería Y pues no No veía la calidad En el En el papel Porque ya Todo el mundo Estaba absorbido Por la Por la técnica digital Entonces Me toca Volver otra vez A lo digital Con una cámara Un poco mejor Y ya empieza Pues a A funcionarme Un poco mejor Yo sigo con la fotografía Análoga De todas formas Pienso Que si tú sabes Fotografía análoga Y entiendes El lenguaje De la fotografía Es muy fácil Pasar a fotografía digital ¿Sí? Me encanta lo digital También He tomado unas fotos Increíbles Y me fascina Tiene hasta algo Que se llama Color impresionista Que sería como Lo que llamaríamos En análogo Revelado Cruzado Cuando tomaba C41 Diapositiva color Que sería Revelado De 6 Y lo revelas Como C41 Como si fuera negativo Me encanta Empecé a tomar Muchísimas fotos De acá en mi casa De las matlas Flores De las rosas De las primaveras Me encanta El color Me fascina La gran influencia Para estos trabajadores De la imagen Viene de muchos lugares Y circunstancias Durante los primeros 10 años De trabajo Me dediqué A hacer mi trabajo Y no A mirar El trabajo De los demás Porque yo quería Pues como Tener una visión propia No dejarme Influenciar Mucho No puedo negar Que vi El trabajo De Cartier-Bresson Pero es que El trabajo De Cartier-Bresson No es fácil copiarlo Porque esos son Los instantes Uno aprende A fotografiar Instante en calle Pero eso pasa Un tiempito Yo entonces Como referente Me dediqué más A buscar pintores Y eso fue Por pura casualidad Yo estaba viviendo En Islandia En el año 1984 Y por las noches Yo no tenía Estaba siempre oscuro Entonces yo salía A las 4 de la tarde Del trabajo Ese fue mi último Trabajo de ingeniero Y yo iba A la biblioteca De Reykjavik A leer libros Porque pues En ese frío Y en ese viento Y en esa oscuridad Pues fotografía No podía ser Entonces Me iba a la biblioteca Y ahí Descubrí El trabajo De un pintor Que se llama Giorgio de Quirico Que es Un pintor De origen italiano Pero que vivía En Grecia Y murió hace poquito Porque ese vivió 110 años Una cosa así Un montón Veía muchísimo cine Entonces yo creo Que por eso Tal vez mis referencias Son cinematográficas Yo siempre trabajo En forma de secuencias Y cuento historias Aunque solamente Sea una fotografía Yo creo que ahí Hay una historia Y me fascina el cine Me fascina la música Y la literatura Yo creo que esas son Mis referencias Realmente empecé A pensar en fotógrafos Cuando ingresé En la Universidad De los Andes Y hace 11 años Dicto Foto 1 básica Dicto Foto documental Y ahí empecé A estudiar fotógrafos Hay un fotógrafo Que me encanta Que se llama William Claston Que se dedicó A fotografiar A los músicos De jazz De los años 50 También También me gusta Otro fotógrafo Que trabaja mucho Los claroscuros Que se llama Bill Brandt Me encanta El trabajo De Brassai El trabajo De Adam Celadans De Robert Capa De Robert Frank Desde luego El trabajo De Duane Michaels Que trabaja Consecuencias El trabajo De Elliot Erbit Bueno Hay muchísimos fotógrafos Que me encantan Y que empecé Estudiar Pero por ejemplo Cuando empecé A dictar Hablarle a mis Estudiantes De William Claston En clase Y les mostraba Una película De ellos Realmente encontré Que él tomaba fotos Exactamente Como yo tomo fotos O sea Como una forma De complicidad Con la aventura humana De entender el mundo Que te rodea De comprenderlo De darle orden A ese mundo Con intención Con atención Pienso que la fotografía Necesita mucha atención Y para mí siempre Nunca planeo Mis fotografías De antemano La vida Siempre me da el guión Digamos que salgo De blanco Ante la vida Y encuentro todo En esa época Nos llegaban también Publicaciones Pues muy esporádicamente Pero entre los fotógrafos Tratábamos de compartir La poca literatura Que se encontraba ahí Entonces veíamos trabajos De por ejemplo Del norteamericano Hansel Adams Que en esas Mitades del Por ahí en los años 1950 O más o menos así Se inventó una cosa Que se llamaba El sistema de zonas Entonces tú Tratabas de que Tus imágenes Tuvieran Yo no me acuerdo Ya creo que eran Once zonas Que iban desde El blanco puro Hasta el negro Total Entonces En tu negativo Y en las copias De las fotografías Tenía que haber Esos once Para que Estuviera Antes eran Blanco y negro Quiero explicar Entonces Para que tuviera Toda esa Gama De grises Para que se Podría ser El reflejo Más exacto De lo que uno Había Fotografiado Entonces Empezamos a Tratar de Practicar Ese sistema Ahí Y era Bastante complicado Pero Se daba Uno cuenta Ahí mismo De que La fotografía O las copias Daban una calidad Extraordinaria Alguien decía Que una buena Fotografía Se obtiene Si se sabe Dónde pararse Sin embargo Para estos Profesionales Del arte Fotográfico Una buena Foto Además de Técnica Tiene algo De estilo Personal Y de mucha Suerte A los Académicos No les gusta Que yo Diga eso Porque entonces Dicen No es que Los estudiantes Van a creer Que uno Lo que tiene Es que Tener buena Suerte Para ser Bueno Pero claro Uno para Poder ver Todas esas Cosas Uno tiene Que estar Todo el Tiempo Concentrado Y en algún Momento La suerte Le ayuda También Para que haya Una fotaza Y logre Hacerla Vamos a ver Una foto Por ejemplo Que tiene También Bastante Suerte Que está Aquí Abajo Y la gente Dice Bueno Pero usted Y el arco iris Usted en ese Momento No Yo simplemente Iba caminando Por el otro Lado Paralelo De la calle Pendiente De este Campesino A ver si En algún Momento Le hace una Foto Y cuando Se acercó A la Virgen Se quitó El sombrero Para salvar La Virgen En ese Momento Le hice La foto Y aparece El arco iris Perfecto Cayéndole El arco iris En la cabeza Eso me parece Pero eso Tiene suerte Yo pienso Por ejemplo Que los Grandes Proyectos Que realmente Le sirven A uno Son un Poquito Esos Momentos Cortácianos De Cortázar Cortázar Hablaba De momentos En los cuales Todo engrana Si La mosca Que vuela Y hace el Vuelito Y tin Tin Perfecto Y tan Toca eso Y rances Baratas Y quedó Perfecto Así son Los proyectos Buenos Allí También vino Después Gabriel Trilla Y me dice ¿Por qué no? Entonces viene a Bogotá Y entré Como fotógrafo De cromo Fui a Bogotá Como jefe De fotógrafos De cromo Era jefe Jefe Bien la palabra jefe Pero los fotógrafos Eran Nereo Y un ayudante Y allí Comencé Estuve Con tan buena suerte Que a los pocos días Cayó roja Pinilla Y me jalé Un reportaje Fotógrafo Que tumbó A todo el mundo Y eso Seguido Con cromos Durante el año Pero Y vino Un inconveniente Que yo era El segundo Sueldo Mejor pagado De cromos Después de Jaime Retreo Ya sabrá Lo que eso significaba Un abenedizo De cualquier razón Y renuncié A cromos Pues parece Que lo más difícil Para un fotógrafo Es crear un estilo Y que alguien Reconozca Pero Por ejemplo Me pasó Que le hice Unas fotos A Gloria Cuarta La política Y una amiga mía Miró las fotos De la ficha Que yo le había hecho A ella Y dijo Eso es David Kiosfina O sea La gente Reconoce Tal vez Tu mirada ¿Sí? La forma En que tú tienes De editar Visualmente De la realidad Lo que te fascina Y cómo lo Cómo lo muestras Pero más que un buen momento La fotografía Busca el alma De las personas Va más allá Del blanco Y del negro Trasciende el color Y ama la luz Para mí La luz es todo La luz Las propiedades De la luz Yo no estoy Enamorada De los objetos En sí Realmente Cuando hablo De flores O cuando hablo De personas O cuando hablo De la belleza Lo que yo Estoy enamorada Es de la belleza De la luz La forma Como la luz Golpea las cosas Entonces yo soy Una enamorada De la luz De cómo los objetos Traducen luz La mejor hora Para tomar fotos Me fascina El sol De los venados A las 5 de la tarde El sol Del amanecer Yo me enamoro Es de la luz Por eso me encanta Viajar A países Donde hay estaciones ¿Sí? El sol de verano Es una maravilla El otoño Aquí también Tenemos luces Maravillosas Y tenemos unos cielos Fantásticos En Bogotá ¿Sí? En Bogotá Vivo enamorada También de los cielos Pero siempre es la luz Y también Tiene que ver Con la luz interna De los seres humanos ¿Sí? Ok Los objetos Todos Oesen Irradian luz Absorben luz Están las propiedades De la luz Que la luz Se refleja Se proyecta Pero Se dispersa ¿Pero qué pasa Con cierta luz En los seres humanos? ¿Sí? Habría que hacerle una pregunta A todos los seres humanos ¿Dejas pasar tu luz? La fotografía Del siglo XXI Es ahora parte esencial De la vida cotidiana De los ciudadanos El desafío Es convertir esos momentos En obras de arte Y capturar los acontecimientos Para transformarlos En material útil E invaluable Yo le diría A los jóvenes Que estén muy abiertos A todo el campo De posibilidades Que haya en la vida ¿Sí? Que conozcan Que sean sensibles Que aprendan Todo lo que puedan Que vean mucho cine Y también películas clásicas Que conozcan la literatura ¿Sí? Que lean mucho Y que no estén clavados En internet Las 24 horas del día Que vayan a un parque Que hagan tai chi Que hagan yoga ¿Sí? Y que conozcan el mundo A través de una cámara Porque nunca se van a sentir solos Y siempre se van a sentir ubicados Y se van a poder relacionar con todo Un mensaje Pues digamos Andar siempre con el ojo Con el ojo muy abierto Es compartir Con el sentimiento O el espíritu De compartir con los demás Lo que uno está haciendo De nada Le sirve a uno Tener una imagen Y tenerla guardada Pues para Para su regocijo Personal Ahorita hay muchos medios Para que puedan Compartir con el mundo Lo que están haciendo Lo que están viendo En su país Todas las redes sociales Están ahí Para Precisamente eso Para socializar Lo que Lo que uno está haciendo ¿No? Entonces yo por ejemplo Estoy ahora Tratando de Comprender ese mundo Y Y en Instagram Estoy metido Tomando una fotografía Diaria de Bogotá Llevo ya hace como Siete meses En los que Salgo con el celular Y Y publico eso En mi sitio De Instagram Pero tiene Todas tienen Algún objetivo Y ese objetivo mío Que Que es lo que estoy haciendo Es Probar O mostrarle a la gente Como estamos viviendo En Bogotá Pues parcialmente Pero Después de recoger Setecientas fotografías Pues Alguien que Alguien que las vea Va a encontrar Algo de la vida De Bogotá Y yo Incitaría a los jóvenes A que hagan eso mismo En Donde estén En cualquier lugar De Colombia Que estén Que Que vayan dejando Testimonio De su De su paso Por ese lugar